¿Cómo lograron estas tres personas recuperar su pelo? Quédate porque en este vídeo vamos a descubrirlo. Analizaremos la evolución de tres casos reales de pacientes con alopecia androgenética que siguieron tratamientos con algunas diferencias pero con una base común. Veremos cómo evolucionó la alopecia de estos pacientes en la zona frontal y las entradas y también en dos casos la zona de la coronilla. Lo mejor de todo es que analizaremos su progreso desde la alopecia más leve hasta la más avanzada. En este primer caso veremos la evolución de un hombre latino de 27 años que partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood-Hamilton. Como vemos aquí este paciente tenía afectada la zona frontal y las entradas pero no tenía afectada la zona de la coronilla. Este es uno de esos casos donde si el paciente decidiera no tratar su alopecia seguramente avanzaría a una alopecia de grado A, es decir, primero pasaría a un grado 3A, luego a un grado 4A, pudiendo llegar en el peor de los casos a un grado 5A. Y esto lo hemos visto en multitud de casos en el canal y es que la característica de este tipo de alopecias es que no suelen llegar a afectar a la zona de la coronilla. Pues bien, esta persona usó un miligramo de finasteride oral al día, menos que el tópico al 5% dos veces al día, el marroler de un milímetro una vez cada dos semanas más o menos durante tres meses. Y aquí tenemos su estado capilar tras estos primeros tres meses. Y como vemos el cambio fue sencillamente brutal. Y como comenta él mismo, quizás inspirado en el título de alguno de mis vídeos, su línea frontal ha vuelto de entre los muertos. Y es que eso es sencillamente lo que ha ocurrido. Este paciente ha pasado de un Norwood 3 a prácticamente un grado 1, donde le ha quedado una línea frontal envidiable. Evidentemente, ahora mismo la longitud de esos nuevos pelos terminales que han aparecido en la zona frontal no es la misma que la de los pelos del resto de la cabeza, puesto que miden unos 3 centímetros más o menos. Pero con el paso de los meses y con un corte de pelo adecuado, esto se solucionará rápido. Y es que en esta comparativa de imágenes vemos como el cambio que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Y lo mejor de todo es que todavía tiene mucho margen de mejora para cerrar aún más esa línea frontal. Es importante destacar que el grueso de la ciencia sugiere que el primer año con el tratamiento es donde conseguiremos los mejores resultados. A partir del primer año podemos seguir mejorando solo que a un ritmo menor en relación con el primer año. Y esto lo sabemos gracias a diferentes estudios a largo plazo, como este estudio de 2019 canalizó a 523 pacientes japoneses durante 10 años, o este otro estudio de 2011 canalizó a 118 hombres también durante 10 años. Como te puedes imaginar, ambos estudios analizaron la eficacia de un miligramo de finasteride en pacientes con alopecia androgenética. Donde no existe un consenso claro es sobre qué ocurre si pasado el primer año con el tratamiento no respondemos bien. En algunos estudios, como en este último estudio de 2011, los pacientes que no respondieron de forma positiva tras el primer año fueron catalogados como no respondedores al tratamiento porque en los años siguientes no tuvieron ninguna mejoría. Es más, los autores del estudio concluyeron que la respuesta tras el primer año puede ser un indicador de la eficacia del tratamiento. Es decir, si no respondemos bien tras el primer año podríamos catalogarnos como no respondedores al tratamiento. Sin embargo, también tenemos otros estudios como este estudio de 2018 que analizó la eficacia de un miligramo de finasteride durante 5 años que sugiere que el 70% de los pacientes con alopecia de grado 5 que no responden al tratamiento con finasteride durante el primer año pueden mejorar si mantienen el tratamiento. Quizás dependiendo del grado de tu alopecia se podría determinar si eres un buen respondedor a finasteride pasado el primer año de tratamiento. Es decir, si tu punto de partida es una alopecia de grado 2 o 3 donde no tienes afectada la zona de la coronilla, es posible que si tras usar finasteride durante un año no respondes al tratamiento simplemente no seas un buen respondedor y necesites optar por otra alternativa más potente como dutasteride. Por otro lado, también podría ser que en casos de alopecias más avanzadas nos sirva de mucho tomar como referencia una mala o no la respuesta tras este primer año. Evidentemente necesitamos más estudios que nos ayuden a aclarar este tema, pero con la evidencia que tenemos a día de hoy esta teoría podría tener sentido. Antes de seguir con el segundo caso es importante destacar que basándonos en la evidencia solo tendría sentido cambiar el tratamiento pasado el primer año, porque lo que sí que sabemos es que los mejores resultados se obtienen durante este primer año. Además, solo tendría sentido el cambio si no respondemos bien al tratamiento durante el primer año. Y es que si tienes una alopecia parecida a la de este paciente localizada en la zona frontal y las entradas, como apunta este estudio de 2019, te encuentras en el mejor escenario posible para continuar de forma indefinida el tratamiento y seguir mejorando año tras año, siempre y cuando hayas experimentado una evolución positiva durante el primer año. Y es que según este estudio, a 10 años este tipo de alopecias mejoran más pasado el primer año que las alopecias más avanzadas. De hecho, son las alopecias que más mejoran con el paso del tiempo si mantenemos el tratamiento. Y si te pica la curiosidad y quieres saber qué dice la ciencia sobre uso a largo plazo de dutasteride, lo vamos a ver al final del vídeo. Volviendo al caso de este paciente, lo gracioso es que esta persona había aceptado que iba a quedarse calva y que no había nada que hacer. Y justo hace 3 meses un amigo llegó con la solución a su problema y compartió con él una serie de vídeos donde explico cuáles son los tratamientos más efectivos para tratar la alopecia androgenética. Y tras analizar tanto los vídeos como todos los estudios citados en dichos vídeos y serte diagnosticado con la alopecia androgenética, decidió empezar el tratamiento con finasteride minoxil lermarole. Además, esta persona nos comenta que no experimentó ningún tipo de efecto secundario. Por cierto, si este vídeo te está gustando dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En este segundo caso, veremos la evolución de un paciente que partía con una alopecia más avanzada. Esta persona empezó a tratar su alopecia con 32 años, aunque empezó a notar cómo su coronilla iba perdiendo densidad de forma significativa a los 27 años. Aquí tenemos su estado capilar a 5 de octubre de 2023 y vemos cómo su coronilla estaba muy afectada por la alopecia y cómo su zona frontal también estaba bastante afectada. Pues bien, tras ser diagnosticado con alopecia androgenética y valorar las diferentes opciones de tratamiento, este paciente decidió empezar a usar un miligramo de finasteride oral al día. Y aquí tenemos su estado capilar tras el primer año de tratamiento y vemos cómo su evolución ha sido realmente increíble. Prácticamente ha cerrado por completo la zona de la coronilla y ha pegado un cambio brutal en la zona frontal. Evidentemente, si esta persona quisiera cerrar por completo la zona frontal y las entradas, seguramente necesitaría realizarse un injerto de pelo, pero como acabo de explicar, puede seguir mejorando año tras año, solo que a un ritmo menor en comparación con el primer año. Además, hay que destacar que este paciente no experimentó ningún tipo de efecto secundario. Una opción realmente interesante en su caso sería añadir el uso de minoxidil tópico para tratar de mejorar aún más la zona frontal. Y es que, como sugiere, esta revisión sistemática y meta-análisis de 2020, la combinación de finasteride oral y minoxidil tópico reporta mejores resultados que usar cualquiera de estos tratamientos por separado. Mucha gente me pregunta si es posible usar solo finasteride o si es necesario usar también minoxidil tópico. Como ves, la ciencia apunta a que vamos a obtener mejores resultados combinando ambos tratamientos, pero de usar solamente uno de ellos, la mejor opción es usar finasteride oral. Imagina que tienes una planta medio muerta en tu jardín. Las hojas marchitas, los tallos débiles y parece que no hay vuelta atrás. Decides actuar y empiezas por lo básico, darle agua. Esto sería como usar finasteride. Sin agua, la planta no tiene ninguna oportunidad, igual que tu pelo sin atacar la raíz del problema, que es la DHT. Pero aunque deja de marchitarse, la planta sigue sin crecer. Entonces piensas qué más puedo hacer. Entonces lo que se te ocurre es ponerla al sol. Esto sería como usar minoxidil, que estimula el crecimiento del cabello, como el sol lo hace con el crecimiento de la planta. Con agua y sol, la planta revive. Los tallos se fortalecen, las hojas se ponen verdes y hasta aparecen flores. Lo mismo pasa con tu pelo. Finasteride detiene la caída y minoxidil le da ese empujón para volver a crecer con fuerza. Por otro lado, algo muy importante que debes tener en cuenta es que, en general, la zona de la coronilla suele responder mejor a tratamientos como finasteride, dudasteride y minoxidil que la zona frontal. Además, suele ser más difícil recuperar la zona de la coronilla con injerto de pelo que la zona frontal. En parte, esto se debe a que es cierto que se suelen necesitar más unidades foliculares para cubrir la zona de la coronilla a ser zonas normalmente más grandes. Pero también es cierto que las previdencias de las unidades foliculares suelen ser más bajas en la zona de la coronilla. En este tercer caso, veremos la evolución de un paciente de 37 años que partía con una alopecia muy avanzada, un Norwood 6 que iba camino de un Norwood 7. Como vemos aquí, esta persona tenía afectadas la zona frontal, la parte media y la coronilla. Pues bien, esta persona usó finasteride tópico al 0,3% y minoxidil tópico al 5% una vez al día, que tocó en azul al 2% tres veces por semana y el maroler de un milímetro una vez a la semana durante dos meses. Y antes de ver su estado capilar actual, es importante destacar que en ambas imágenes tenía la misma longitud de pelo, puesto que se pasó su maquinilla de cortar el pelo con el peine al 1%. Pues bien, aquí tenemos su estado capilar actual y vemos cómo el cambio ha sido sencillamente increíble. Vemos cómo en estos dos meses ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos miniaturizados en pelos terminales sanos en todas las zonas afectadas por la alopecia. Lo mejor de todo es que esta persona todavía tiene mucho margen de mejora y no sería descabellado pensar que este paciente pase de ese Norwood 6 a un grado 4 o incluso un grado 3 con vértex. Y, evidentemente, lo que tiene que hacer esta persona es mantener el tratamiento durante por lo menos un año para poder valorar la eficacia del mismo en su caso. Pero vamos, teniendo en cuenta que esta persona optó por usar finasteride tópico para evitar cualquier tipo de efecto sistémico, realmente no existe un tratamiento tópico que pueda ofrecerle actualmente mejores resultados. En ese sentido, si tras un año quisiera mejorar aún más, la única alternativa real sería pasar al tratamiento con finasteride autoasteride oral. Pero vamos, viendo la respuesta que ha obtenido en estos primeros dos meses, seguramente no le haga falta realizar ningún cambio. Además, por si te lo estabas preguntando, sucede lo mismo con finasteride tópico que con finasteride oral. Y es que, como sugiere este estudio, al autorizado controlado de 2024, la combinación de finasteride tópico y minoxidil tópico es más efectiva que usar cualquiera de estos tratamientos por separado. Cabe destacar que en este estudio se analizó la eficacia de minoxidil tópico al 5% y finasteride tópico al 0,25%. Como ves, finasteride oral y minoxidil tópico siguen siendo el gold standard en tratamientos para la alopecia androgenética. Pero también es posible obtener un buen resultado usando solo finasteride oral y también es posible obtener un buen resultado usando solo tratamientos tópicos. Aunque si decides ir por este camino, tus opciones deberían pasar sí o sí por usar finasteride tópico, ya que de momento no existe una fórmula tópica de finasteride que haya demostrado ser efectiva. Y esto se debe a que las moléculas de finasteride son demasiado grandes y no consiguen penetrar bien en el cuero cabelludo. En definitiva, los resultados que puedes obtener dependen del tratamiento que sigas, la constancia que tengas con el mismo y el momento en el que empieces el tratamiento. Y es que si no tienes un diagnóstico temprano de tu alopecia y no empiezas el tratamiento a tiempo, es posible que parte de los pelos miniaturizados que tienes en las zonas afectadas por la alopecia hayan llegado a un punto de no retorno, donde sea imposible transformar esos pelos miniaturizados en pelos terminales sanos. Como prometido, es deuda si quieres saber cuáles son los efectos de finasteride a largo plazo y cómo se compara contra finasteride, tienes que ver este vídeo de aquí. ¡Gracias!